Son muchas las expresiones en las que nombramos a los perros para querer expresar distintos sentimientos, emociones o situaciones vitales. Pobres perros, tienen que aguantar que utilicemos frases que en muchas ocasiones no les ponen en muy buen lugar, ¿no? Empleamos más expresiones de las que te imaginas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, aunque las utilicemos en nuestro día a día, no tenemos bien claro qué significan esas frases y cuál es su procedencia. ¿Conoces alguna? Por ejemplo, ser un perro significa ser muy perezoso, vago, pasarse el día sin hacer nada. Llevarse como el perro y el gato significa llevarse mal con alguien. Se usa cuando dos personas discuten mucho y nunca están de acuerdo en algo. Otras expresiones son a otro perro con ese hueso, perro ladrador poco mordedor o una de mis favoritas, ser más raro que un perro verde. Averigua su significado.